La verdad solo nos quedamos encerrados y yo me aburro y me pongo enojada. En la Plaza Cívica, Capitán General Gerardo Barrios, en el centro de San Salvador, muchos niños junto a sus padres corren, ríen y hasta aprovechan el momento para tomarse una fotografía y disfrutar en familia. Y es que los niños en El Salvador están enfrentando una serie de momentos difíciles que afectan su desarrollo a causa del confinamiento por la COVID-19. Algunos padres buscan que sus hijos se olviden del virus con un poco de acercamiento con la realidad. En la casa ella se comporta más hiperactiva, de por sí ella es así, pero el hecho de estar encerrada le afectó bastante porque a ella le gusta estar acostumbrada a convivir con niños porque ella estudia desde que tiene un año. Entonces a ella le afectó en gran manera esto. En la casa se mostraba hasta un poco triste, ¿verdad? Pero ya con las salidas que hemos estado haciendo de poco en poco, ya se le veía un cambio diferente, ella está más alegre. Entonces el estar aquí con ella y el verla a ella que sonríe, entonces eso hasta le ayuda a uno de adulto. Y ella es simplemente ver los animalitos que vuelan, que están libres, entonces creo que eso es muy importante para ellos, ¿verdad? Y los distrae bastante. Creo que a ella ya se le olvidó todo lo que ha sido el tiempo que hemos estado encerradas. Salir con el clúster familiar ha sido una opción para otros, quienes en ocasiones han decidido salir a disfrutar un poco del aire fresco en el Parque del Bicentenario. La mayoría de gente, en el caso mío, la edad que tengo ya es suficiente, ya va llegando otra vez a disposte, que ya no se vale. Pero es cierto, se siente un encierro bárbaro. Uno que ya ha vivido un poco, no digamos un niño que está a temprana edad y que necesita salir por cualquier cosa. Entonces digo yo, este esparcimiento que ha dado aquí, para empezar, es algo bueno en general para todos los niños. ¿Qué sabes del COVID-19? De que es muy peligroso y siempre hay que tener las medidas. ¿Cuáles son las medidas que vas a ver? Lavarse las manos, no tocarse la cara ni los ojos, y ponerse mascarilla. Y si es así, lavarse unos 20 minutos las manos. Los especialistas aseguran que salir en familia es de mucha ayuda para el desarrollo de los reyes del hogar, realidad que no todos los niños pueden vivir. Marta Guzmán, especialista de UNICEF, asegura que los efectos de la COVID-19 han aumentado las denuncias por casos de violaciones de los derechos de los niños. Esto es lo que veremos en nuestra próxima historia de este especial, Los niños en tiempo de COVID-19. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!